No, Bárbara, que no, no es eso. Eres una mujer maravillosa, eres muy especial. Lo que pasa es que... ¿Lo que pasa es que qué? ¿Que no me quieres? No te equivoques, yo aquí no vine en plan de novia, ni mujercita enamorada. No. Vine a proponerte un pacto de adultos, un acuerdo que beneficie a tu hijo, ya ni siquiera a mí, nada más a él. Y yo no entiendo tus negativas y tus dudas. Y sabes que, honestamente, ya, ya me cansé. ¿Cómo? ¿Cómo que te cansaste? Pues sí, o sea, no te voy a rogar tampoco. Los Sotomayor queremos hacernos cargo del hijo de Eva, mi prima, como es natural. Y si tú no estás dispuesto a establecer conmigo un acuerdo por las buenas, pues... Ni modo, baby. Nos vamos a tener que ver en frente de un juez. Y a ver qué, a ver quién se queda con Edwardito. Ya lo dirá la ley. No, 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 Bárbara, no.